¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Esto es grande, Coop! ¡Muy, muy grande! ¿Y si Sr. Gato lo logra? ¿Vienes? Lo siento, ya lo he hecho antes. No quiero más molestias. Daré un vistazo más de cerca. Canal 3. Coop, ¿estás ahí? ¡Esto no es bueno! ¡Coop! ¿Qué estoy haciendo? ¡No vale la pena! ¡Ja! Apuesto que ahora que estamos en las minas de arena para gatos, si me creen. ¿Puedo ir un gracias, Coop? ¡No! Sí. Bien por dejarle ganar una, Sr. Gato. ¡Ja! ¿Ah? ¡Denis! ¡Adelante, Denis! ¡Coop! ¡Necesito respaldo! ¡Señor Gato está! ¿Denis? ¡Te tengo! ¡Coop! ¡Estás de vuelta! ¡Volví a salvar al mundo de ese alienígena espeluznante! ¡Ya nos hemos encargado antes de estos artefactos! ¡Pero esto es nuevo! ¡No! Es un robotía reformador. Planean hacer un ejército de ellos. ¿Qué? ¿No leíste los planos? Ah, no. ¡Pero estoy en eso ahora! ¡Ahora bajo ayudarte! ¡Oh, oh! ¡No! ¿Tres mil seiscientas nueve? ¿Tres mil seiscientas diez? ¡Oh, miren! La aurora boreal. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Creo que lo puse en la modalidad de bailar tap! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buena idea, Denis! ¡Mátenlo distraído! ¿No es lo que estoy haciendo? ¡Oh! ¡Oh! ¡No puede superar a los clásicos! ¡Bien! Creo que ya sé manejar esto. ¡Bateadón listo! ¡Se va! ¡Se va! ¡Y se fue! ¡Bateadón listo! Acabemos con esto y concluyamos la noche. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Eso es un nuevo récord! ¡Soy una bien hechora triple platina! ¡Sí! ¡Oh! ¡Miren! Otro gatito atorado en un árbol otra vez. ¡Yo la salvaré! ¡Yo la salvaré! Milly Burton Berger. Ayuda a Ancianita a cruzar la calle 3,963 veces. Grupo de niñas ambientalistas. Rescata a mamífero espantoso que se cree es un felino. Linda Aurora Boreal. Bueno, es mejor ser un héroe no celebrado que no serlo. ¡Tu diario, papá! Gracias, Coop. Ay, no es nada. Caja de arena. ¡Sí! ¡Surfea esa ola! ¡Chicas! ¡Quédense calmadas! Chicas no, Dennis. Se llaman chicas surfistas. Y tú estás saludando mal. ¡Ya quiero probar nuestras tablas! ¡Estás acabado! ¡Vamos, papá! ¡Hora de surfear! ¡En un momento estaré ahí! Papi, ¿has visto a Sr. Gato? No, pero ha estado aquí recientemente y más de una vez. ¡Señor Gato! ¿Qué? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿No? ¿Qué? ¿Qué le damos de comer a ese gato? ¡Ahí estás! ¡Apresórate, papá! ¡Vamos, papi! ¿Por qué te tardas tanto? ¡Qué bien! ¡Busquemos unas olas! ¡Busquemos unas olas! ¡Vamos a nadar! ¡Oye! ¡No! ¡Se ve... ¡Sentadora! ¿El agua? ¡Hagamos flexiones antes de entrar al agua, Dennis! ¡Ah, Phoebe! ¡Ah, Phoebe! ¡Hola, Cobb! ¿Podrías frotar mi bloqueador solar en la espalda, por favor? ¡Ah! ¡Tengo que ir a encerar mi tabla! ¡Deja de fatiar mi arena encima, Burtonberger! ¡Oh, hola, Millie! ¿Pasándola bien en la playa? ¡Ya lo creo que sí, señora Manson! ¡Ah! Y eso deberíamos tomar una lección antes de intentarlo. ¡Relájate! Surfear es como andar en skate. Solo que la acera puede moverse en todas direcciones y a veces se eleva y cae encima de ti. ¡Será fácil! ¡Hola, jovencitos! Observen mientras este viejo surfista les enseña cómo correr olas. No por nada en la universidad me decían presidente de la tabla. ¿Entendieron? ¿Eso no fue hace como eones atrás? No hay problema, Cuperino. Es como andar en bicicleta. ¡Auah! ¿Igual que andar en bicicleta? Para esta juez, eso es 10 de 10. Oiga, abuelo. Quizás debería probar una actividad más segura como construir un castillo de arena. ¡Hola, Coen! ¡Pibby! ¿Quieres que te frote bloqueador solar en la espalda? ¡No! ¡Soy alérgico al aceite de coco! Quizás deberíamos vernos geniales parados aquí con nuestras tablas. ¿Por qué meternos en el agua y estropear la ilusión? ¡Mira a los inútiles! ¡Ven acá, correrolas, chico gato, para verte caer de cerca! ¡Por eso! ¡Se están robando nuestras chicas! ¡Vamos, Dennis! ¡A surfear! ¡Cahuabunga! ¡Te enseñaré a chapotear como un perrito! ¡Es decir, como un gatito! ¡A surfear! ¡Gato! ¡Tole una orden! ¡Tonto señor gato! ¡El agua está hacia allá! Me temo que los gatos y el agua no se mezclan, dulzura. ¿Por qué no me das una mano con el castillo de arena? Está bien. Seré la bella princesa que sostiene las riendas del poder y tú puedes ser el anciano rey. ¡Gato! ¡Gato! ¡Guau! ¿Qué pasa, novatos? ¿Necesitan aletas de entrenamiento? ¡Quédense en la piscina para niñitos! ¡Tenemos que idear una forma para ser mejores que ellos! ¡Eso es! ¡Surf con cometa! ¡Ah, Phoebe! ¿Quieres venir a nadar conmigo, Coop? ¿Podemos compartir mi tubo de respiración? ¡Tengo que irte! ¡Compras! Necesitamos algo más grande y menos patético. ¡Algo mucho más grande! ¿Dónde va la siguiente ventana, princesa? ¡Eh, Milly! ¡Ojo! ¡Vaya! ¡Aquí es donde pondré a los campesinos rebeldes! ¡Aquí es donde pondré a los campesinos receptores! ¡Fuera del camino, acaparadores del sur! ¡Fuera del camino! ¿Qué te dije, gruñidor? Yo sabía que algún día el rey de los duendes de arena volvería y me reclamaría como su reina. Eso bien, vieja... ¿Señora Manson? ¡Martonberger! ¿Qué descaro tienes de levantarme así las esperanzas? ¡Oh! ¡Qué adorable mazmorra, Milly! ¡Que alguien llame al rescate de fauna marina! ¡Tenemos una ballena varada! ¡¿Ustedes quién va a necesitar rescate?! ¡Ya! ¡Tiburón! ¡Ya está bien! ¡Está bien! ¡Estamos a salvo! ¡Tiburón terrestre! ¿Tiburón terrestre? ¿Qué hace tan lejos de su ambiente natural? ¡Señor Gato! ¿Por qué querría toda la playa para él solo? No creo que sea porque le encanta el agua. ¿Ah? ¡Es un ovni! ¡Es un objeto maloliente no identificado! ¡Sólo una cosa en toda la galaxia huele así de mal! ¡Y rima con incremento! ¡Nuestra playa será convertida en una caja de arena Gatuna Gigante! ¡Papá y Milly están abajo! ¡Vamos! ¡No está tripulada! ¡No trae gatos! ¡Ah! ¡El sistema de guía está fijado en Bahía Bootsfield! ¡Ah! 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 Esos friskypits de pescado deben tener mucha fibra! Date prisa Coop. Llegarás tarde a la escuela. No te preocupes. Presiento que hoy no habrá clases en la escuela papá. ¿Alguien ha visto a señor Gatun? ¡Señor Gatun! Renuncio. ¡Gracias por ver!